Realmente estoy bien indignada por todo el maltrato que estamos recibiendo en esta noche. Mi mamita fue operada el año pasado, ya hace más de un año, por el doctor Bernal, por catarata se ha ido ella, pero sin embargo le ha comprometido la córnea. Ahorita mi mamita ha quedado ciega, el ojo derecho. A raíz de esa situación, el doctor Bernal decía que iba a recuperar, iba a recuperar, no se ha hecho comprar remedios hasta en las farmacias particulares. El seguro me daba unas gotas, pero él decía mejor que compre otras gotas que van a ser mucho mejor en particular. Se la ha comprado, se le administraba las gotas a mi mamá y no ha podido recuperar la visión. A raíz de eso, sacamos otra cita médica con el doctor León, un oftalmólogo también del seguro, donde él me ordena varios procedimientos para ver la situación de mi mamá, en donde se da cuenta también que la córnea estaba comprometida. Entonces, él me refiere a la ciudad de Piura para poder hacer un trasplante de córnea. Y el doctor, en su documento, en su informe que él hace, dice que debo de viajar en avión con mi mamá, por tener ceguera legal en ambos ojos. Muy aparte de eso, que tiene otra patología mi mamá que sufre de atroces crónicas, que es dificultoso para caminar ella, como ya no ve bien, hay que estar dirigiéndole por aquí, pisa acá, pisa allá. Bueno, los primeros meses, en octubre y noviembre, el seguro me dio los pasajes de aérea, Lima, perdón, Tarapoto, Lima, Lima, Piura y viceversa, así en octubre y noviembre. Ya en diciembre, cuando regresamos por unos análisis que le iban a hacer nuevamente en Piura, el seguro me dice de que no, la señora no va a viajar porque acá le pueden hacer los análisis. Y yo me quedo acá con mi mamá a la espera de los análisis. Le han hecho los análisis que recién el día 15 de marzo me dan la salida para poder viajar nuevamente a Piura para continuar con el tratamiento de mi mamá. Pero ahí me dicen de que ya no voy a viajar en avión, sino voy a viajar en bus, bus cama. Y entonces yo le digo a las personas que trabajan en referencias, ¿por qué me va a mandar en bus cama? Mi mamá ha estado viajando en avión, señorita, el año pasado, ¿por qué me tiene que mandar en bus cama? No, señora, me dicen, no se le puede mandar en avión, va a viajar en bus cama. A raíz de eso yo presento un documento. Acá tengo unas solicitudes que yo he hecho dirigidas al jefe, al director del hospital. El director del hospital. Pero al parecer no ha llegado a las manos del director del hospital. Solamente llegó a las manos del jefe de referencias, que es el señor Uyén. El señor Uyén en ese momento, cuando yo voy a conversar con él, me dice que no, que no amerita, que su mamá no puede, va a viajar en bus, no, ella puede viajar en bus, no amerita viajar en avión. Me dice, entonces le dije, señor Uyén, yo quiero que me responda este documento de la solicitud que he presentado mediante otro documento. Entonces él me presenta, me responde con esta carta, donde que hace referencia a una directiva, pero una directiva que él ni siquiera me anexó al documento. Donde que me dice que pues que solamente me puede mandar en bus cama. Bueno, a raíz de eso yo acepté, que no debería de haber aceptado, porque yo le he planteado acá varias cosas en mi solicitud, por el tema del carlado en bus cama. Mi mamá, aparte de lo que es algo incómodo para mi mamá por el tema de sus rodillas y de su ceguera legal, pues también las lluvias que vienen, que hay caídas de cerros. Por eso yo le manifiesto en el documento, pero aún así me ha hecho caso hoy mismo. Entonces ahorita yo he viajado ya una primera vez en bus cama, hemos llegado todo maltratada. Yo más que todo, mi mamá, yo no, mi mamá maltratada, con fuertes dolores de las piernas. Después de un segundo viaje hicimos, nos hemos quedado botados 12 horas antes de llegar a Progreso, de acá de Taraposa, 5 horas de viaje, sin desayuno, sin almuerzo, sin merienda. Después de 13 horas recién arrancó el carro, hemos llegado después de dos días aquí ahora, el domingo a la 1 de la madrugada, que es el día 23 a la 1 de la madrugada. Después hemos regresado y he vuelto a tramitar otro pasaje porque ella tenía una cita médica el día de mañana en el área de Corne, en el cual el jefe de referencia ha hecho caso omiso a la solicitud que estoy diciendo que me dé los pasajes para poder cargarme con mi mamá. Me ha dicho que no me corresponde porque yo no puedo viajar dos veces al mes a Piura. Yo le digo, señor periodista, yo al señor Uribe le digo, señor, yo no me tengo la culpa de nada. ¿Por qué? Porque admisión me emite las citas médicas. Yo no le digo, señor administrador o tal persona, yo quiero que me dé los pasajes para tal día o la cita para tal día. Yo no quiero eso. Es el mismo seguro que me está enviando de acuerdo a lo que me da admisión las citas médicas. Ahorita mi mamá, señor periodista, está perdiendo las citas médicas para mañana. Yo ya hice un documento también a su salud, ya hice también otro documento al libro de reclamaciones. Solamente espero que hagan justicia con mi mamá.